La felicitación a todos los integrantes de la Brigada de Instructores de Arte José Martí que estarán celebrando este domingo su vigésimo aniversario. También voy a recibir ahora a un artista que admiro muchísimo porque es un miembro de la intelectualidad granmense, miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, destacadísimo escritor y su nombre es Erwin Caro. Bienvenido. Un aplauso para Erwin, que siempre lo mencionamos. Y a Delqui siempre te menciona, pero casi nunca vienes con ella. Bienvenido, maestro. Gracias por estar. Y sé que usted nos trae varias propuestas, entre ellas las que tienen que ver con todo lo que es de la propia Casa de Cultura, pero otros eventos que han ocurrido, además que queremos saber un poco de eso ahora. Bueno, muchas gracias. Y nada, hoy es un placer estar aquí, porque para dar el resultado de un importante concurso, el concurso literario 20 de octubre, es un concurso que convoca a la Casa de Cultura 20 de octubre de Bayamo, que tiene más de 30 años de existencia, y que desde la Dirección Municipal de Cultura de Bayamo, desde el apoyo del Centro Provincial del Libro y la Literatura de la Provincia de Grama, desde la UNIAC, pues decidimos a bien convocarlo, y hoy hicimos la prevención de ese concurso. Es un concurso que premia en los géneros de poesía y cuento para adultos, que convoca a todos los escritores inéditos de la provincia de Grama, y que tuvo una amplia participación de toda la provincia. El jurado que estuvo integrado para valorar estas obras fueron los escritores Lucía Muñoz Macero, Luis Carlos Suárez y Juventina Suárez Palomino, desde La Habana y desde la provincia de Grama. Ellos hicieron la valoración de las obras, y por supuesto en el acta, que tengo aquí, que no la voy a leer, pero para mencionar quizá, mencionar los ganadores y los mencionados, el jurado por supuesto valoró las obras, y dio un criterio de la calidad, tanto en la poesía como en el cuento, de las obras que se presentan. Y eso es bien porque son personas que son inéditas y que pertenecen a los talleres literarios de las casas de cultura de la provincia de Grama o no. Que se han ido formando en parte de allí con ustedes. Que se han ido formando con nosotros. Entonces me gustaría leer los premiados con los municipios que también participaron y ganaron como tal. Se convocó en el género de cuentos. En el género de cuentos se dieron dos menciones. Una para la obra Lágrimas de Chocolate, que pertenece al escritor Álvaro López Cordero, del municipio de Guisa. Y un cuento que se llama Café, de una muchacha que se llama Tania Solano Piña, que es del municipio de Bayama. Esas fueron las menciones que se otorgaron. Y el premio pertenece al cuento, el cuadro del escritor Alejandro Félix Áñez Viltres, del municipio de Guisa. Un aplauso para todos ellos, que son trabajadores. Guisa mostrando ahí fortaleza desde el punto de vista de la literatura y el trabajo que se hace allí. Y en el género de poesía se dio una mención y se dio una primera mención. La mención fue para la obra Disculpa para un mal enemigo del escritor Leonardo Manuel Castel Martínez, del municipio de Manzanillo. Y la primera mención que se destaca de la mención y del premio, porque hubo una fuerte competencia en poesía, fue para la obra Catarsis, del escritor Marcos Antonio Taceo Sorio, del municipio de Guisa. Fue una obra, principalmente de décima, que estuvieron competiendo y haciendo fuerza. Y el premio de poesía fue para la obra Si transitaras mi pensamiento en este instante de la escritora Adisley Mayán Valdés del municipio de Guayán. Bueno, un aplauso para todos ellos, que son los poetas que tenemos en formación. Y bueno, ellos son aficionados a la literatura o algunos de ellos también ya tienen un nivel profesional. Son escritores inéditos. Inéditos. Es decir, han ganado varios concursos, hay otros que ganan por primera vez, por ejemplo, el premio en poesía es la primera vez que gana un concurso así provincial. Te hablo porque forman parte de mi taller literario, por lo menos los de Bayamo. La muchacha que fue mención en narrativa ya había sido mención en un concurso en Batalla del Cerro y van poco a poco dándose a conocer con su obra, eso los motiva y creo que eso es importante. El regreso del concurso 20 de octubre que además de los regalos y el premio metálico que tiene también el centro provincial del libro es decir, para tratar de ayudar en lo que son las motivaciones desde los creadores pues tiene a los premiados como invitados para un espacio de lectura de poesía que se va a hacer en la Feria Internacional del Libro el año que viene y la publicación de los textos desde la revista Ventana Sur que son premiados y mencionados. Así que están premiados por todas las vías. Exacto, es buscar la manera de que se sientan bien y que el año que viene puedan participar más creadores de la provincia que puedan competir que es lo más importante. ¿Cuánto le ha aportado a Erwin Caro estas peñas en la Casa de Cultura o a usted como escritor pero también como instructor en este caso? Yo creo que hay una retroalimentación y que es importante porque uno tiene un oficio como escritor y tiene un oficio como instructor pero ese oficio de instructor también pasa por la formación de las personas por dar a las personas una calidad de vida espiritual por trabajar los textos las personas llegan ahí a la Casa de la Cultura con intereses desde el punto de vista creativo Con inquietudes Con inquietudes y entonces uno los prepara pero también es la formación del lector es decir no es solamente el talento del escritor que aparece y después se vuelve un escritor profesional sino también es la formación de un lector de un público de no solamente hablar de literatura sino hablar también de arte de la cultura de insertarse en los espacios culturales de la ciudad de hacer una vida cultural social de conocer de escritores de promocionarlo en otros concursos de hacer toda una gestión para la publicación de su obra eso es un trabajo que se hace ahí y en el trabajo de los niños y jóvenes que es tan importante pues te puedo decir que casi siempre los niños que participan en los talleres literarios puede ser que después no llegan a ser de escritores fíjate pero son mejores profesionales y mejores estudiantes también exacto porque tienen una formación y ese es el trabajo que nosotros hacemos desde el punto de vista de la creación y de la promoción de los escritores bueno pues muchas gracias Erwin desearte también mucho éxito en estos días de fiesta de la cubanía que sabemos que siempre hay muchos lugares y momentos de intercambio con colegas que llegan de otras partes del país a celebrar junto a Bayamo y a Granma esta gran fiesta cultural gracias por la presencia también en nuestro espacio y felicitar una vez más a los ganadores de este importante concurso 20 de octubre y también invitarle a usted que se quede porque no puede faltar las artes escénicas son platos fuertes igualmente en estos días de festejo y tendremos a su especialista aquí para darnos los pormenores no se vayan no se vayan no se vayan a su especialista no se vayan Gracias.